Misioneros Marianos En los niños sin comer, escuchamos el clamor de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Mateo 19.14 Gracias a todas las personas que han hecho posible que se sostenga esta obra de caridad de los misioneros marianos, y acudimos a muchos otros para que se unan con sus oraciones y donaciones. Misioneros Marianos Siempre como hermanos